Fiona, deja caer al pajarito No, no, Fiona La mata al pájaro Curiosifica La Curiosity Box mató al gato Pero bueno, hola muy buenas a todos Y hoy estamos en otro vídeo del Curiosity Box Este es el número 15 Ya sabéis, la caja esta que llega cada 3 meses En la que nos traen cosas curiosas de ciencia O simplemente cosas que molan muchísimo Una camiseta, que ahora luego me lo probaré Porque por cierto, esta camiseta es el Curiosity Box No sé si es el anterior o de hace 2 de antes No lo sé, pero molan mucho Porque además hay algunas que son fluorescentes Que por la noche brillan Como yo Esto es lo que usaba Homer Simpson Para trabajar desde casa Que provocó ahí el colapso de la central nuclear Aquí está la camiseta Esto me lo probaré antes que nada Pero antes que nada, esto es un juego de Steam Que solo va a servir para el primero que lo coloque en Steam Solo para el primero Si lo colocáis y os dice que ya ha sido usado Pues haber sido más rápido A ver cuando rasque esto Enfoca, enfoca Ahí está Ahí tenéis la clave de Steam De el juego ¿Qué igual es? Operator Overload Bueno, el que haya sido más rápido de todos Tendrá ahora el Operator Overload para Steam Vamos a ver primero la camiseta Oh, hola Sí La verdad es que la talla La percha La percha es lo bueno La verdad es que Yo no sé si Es un poco curtiza Cada vez Estoy yo cada vez más grande Lo voy a pasar Ah, mira Tienen aquí de regalo Oh, mira Otro muñeco de estos del pulpito Además Oh Pero eso no mola Pero es antiestrés Pero eso no me gusta Es antiestrés Te puedes chafar aquí Y te pone cara Perfecto para que los gatos Lo van a destrozar Lo van a destruir Mira qué pasa, Leo ¿Qué viene dentro de Curiosity Box? ¡Un gatito! ¿Qué pasa, Leo? ¿Quieres salir en la tele? Mira Salgo en YouTube Mira cómo levanta el culo Cuando... ¡No! ¡No! Se la está intentando quitar Se la queda pegada la tarjeta Se me ha quedado, Leo Con esto pegado Porque esto tiene adhesivo Y se lo que se le ha quedado pegado Y se ha ido con el patrón Para quitárselo A ver Una cajita Calibrón Calibrón 12 Calibrón 12 Es un puzzle Sí, es un puzzle Vale, pues sí Son cuadraditos de estos Y es un puzzle Que tienes que hacer Que formen un cuadrado perfecto No, voy a grabar yo Intentar hacerlo así ¡Qué listo! Todo esto Las cuadraditos de estos Tienes que hacer Pues el cuadro grande No, no Esa pieza va en el otro lado Hombre, no te equivocas Me ha hecho como ¿Cómo? Están las piecitas negras esas Que seguro que tienes que dejar Algún huequecito por ahí en medio Entre las rojas Y luego encaja eso ahí Pero vamos Haz la combinación Y tal, ¿sabes? A la cascueva Mira Eso que os dije el otro día A veces con los ramadrones Hacemos una especie de cueva Y los gastros se meten dentro Pues ahí se ha metido ¡Eh! Ya salió por el otro lado ¡Au! Lo de la cascua No sé Ya lo miraremos Drinking Bird Este es Alma Festi Heat Engine Porque esto funciona Se ve que cambia la temperatura Entonces cambia la densidad Cambia el centro de gravedad Y se va moviendo ahí Eternamente Esto tiene pinta de ser el mismo liquidito De lo que Eso que tienes Que lo pones en la mano Y sube el líquido Sí, mira Lo espetas con la mano Y el liquidito sube Sí Ah, mira, mira El agua va subiendo O sea, lo naranja va subiendo Ah, amigo Esto hay que tener paciencia Vale Y ahora A ver si te cederás A ¡Hasta un puto madre! Sí, sí, sí Lo he bajado Lo he bajado ¡Ay! ¿Qué vais a quedar? ¿Leo, aquí? No sé No sé Lo vas a mojar Dios mío A ver, Leo No bebas de ahí Fijaos que el líquido de naranja Va subiendo por el tubo De forma que el centro de gravedad Va aumentando Aumentando Hasta que hace que O sea, aumentando Yéndose hacia arriba De forma que Ahora la cabeza cae He dicho cae Ya te apoya Cae 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 Y entonces Ahora ahí Todo el líquido Se tira para abajo Y ahora esto En teoría Tiene que levantarse Fiona está Esto no funciona Esto no Se ha asustado Esto no funciona Plumitas Y las plumitas A los gatos Ya verás Bueno, ¿qué? Y ella la ayuda Y de eso va Gracias Fiona Y ahora ver el líquido De abajo Se supone que ahora también Del calor Va a ir subiendo Pero claro Y si no tienes gato Pero espera Fiona, deja caer al pajarito No, no Fiona A matar pájaro Así no, Fiona Hemos conseguido Arreglarlo Porque me he fijado Que te ponía Que podías ajustar La altura del pájaro Con respecto A lo que lo está sujetando De forma que cae Un pelín En el centro de gravedad Y ahora ya lo he ajustado Y entonces Ahora sí que cae Y muy poquito a poco Se levanta Y así Vamos a hacer ahora Un vídeo De tres horas De pájaro Se ha quedado En plan de no Sí Y Ahí está Una victoria Espectacular A ver Todavía nos queda un libro La ciencia de la cocina Ah mira La ciencia de la cocina Victoria Que te explica Que cosas Bueno Imagino como reacciona todo ¿No? Al final la comida Es un poco Es bastante química El calor ¿No? De las grasas Y esto ahí Sobre la carne Cómo afecta Las reacciones Que se producen Cómo cambia químicamente Bueno Está bien Está curioso La reacción de mayor ¿Por qué las cabezas De las langostas Afectan al sabor? Pero bueno Hasta aquí va a llegar Este vídeo Del Curiosity Box Si os ha gustado Este vídeo Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!